¡Pónganse cómodos en sus asientos, abróchense los cinturones y a volar! ¡Pónganse cómodos en sus asientos, abróchense los cinturones y a volar! ¡Pónganse cómodos en sus asientos, abróchense los cinturones y a volar! ¡Pónganse cómodos en sus asientos, abróchense los cinturones y a volar! ¡Pónganse cómodos en sus asientos, abróchense los cinturones y a volar!